Hola amigos de Divertilandia, mirad que de huevos traigo hoy para abrir con vosotros. Son 5 en total, 2, otros 2 y este grande de voz de esponja. Estos 4 los compramos juntitos, que vienen en una máquina, nos pueden tocar huevos de las princesas Disney, o de otra cosa, o sorpresa, y a nosotros nos ha tocado uno de Disney, y uy que se cae, y 3 que son sorpresas, ¿vale? Y luego este que os he dicho que es de Chupa Chups, y trae un Chupa Chups muy 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 rico, y una sorpresita de voz esponja, que no sabemos lo que nos ha tocado, que puede ser voz esponja, calamardo, el señor cangrejo, arenita, puede tocar mucho, ¿vale? A ver, vamos a empezar por este, por ejemplo, ¿no? A ver qué nos toca en este. Esto está ya medio abierto del golpe que se ha llevado. ¿Qué es? No sé qué es, ¿eh? A ver, a ver. ¡Qué chulo! ¡Es un sello! ¡Es un sello! ¡Qué chuli! A ver, me lo voy a poner yo en la mano. ¡Honda, mira! ¿Lo veis? Esperad, que lo he puesto al revés. ¡Mirad qué chulo! ¡Qué guay nuestro sello! Vamos a pintar la mesa, un montón de veces. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué chulo nuestro sello de los pitufos! ¡Este es el sello! ¡Qué chulo! ¡Madre mía, mirad cómo me he puesto la mano! ¡Qué divertido! A ver, vamos a abrir este, por ejemplo. Vamos a ver qué nos toca. ¡Uy, qué duro! Ah, se abre por aquí así. Concho, que no. No se abre. Ah, vale. Así. A ver qué nos ha tocado en este. ¿Qué es? Por Dios, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? De pitufos. Son tazos, ¿no? Pitufos. Se crezca. No sé inglés. ¿Por qué hablo en inglés y no sé? A ver, a ver. Vamos a abrirlo. Uy, no se sale. ¿Qué? A ver. Esto se abre así. ¡Son pegatinas! ¡Qué bonita! ¡Mirad! 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 Estos son unos dibujitos. Yo creo que los he visto con Andrea. Estos dibujitos. Mirad qué bonito, chicos. Mirad. Son un montón. Son muchos, ¿eh? Mirad. Vienen dos. De cada. ¿Lo veis bien? ¡Hala! Mirad. Bueno, aquí vienen cuatro. Vienen un montón. Vienen algunos repetidos. ¡Qué de pegatinas tenemos! Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que son unos dibujitos, ¿eh? Mirad. Los ponemos por aquí. ¡Qué montón de pegatinas! Y tenemos aquí para guardarlo. ¡Qué chulo! Muy chulo. Nuestro sello y nuestra pegatina. Vamos a abrir este, por ejemplo. Vamos a dejar para el final el de la princesa y el chupachú. A ver cuál nos toca ahora. ¡Ay, mira! ¡Otra! ¡Otra vez! Nos ha tocado, pero es diferente. Nos ha tocado esta vez el amarillo. Antes nos ha tocado un azulito, gris, así. Y ahora nos ha tocado el amarillo. Mirad. Mirad que chulo. A ver. Se llama... No, no. Esto duele. El EPS... ¡Ay! Mirad, son pegatinas de ella. Es un perrito. Pero es un perrito mujer. Ahora. Mirad. ¿Lo veis? Más pegatinas. Mirad que chulo. ¿Lo veis? Mirad que chulo. ¡Qué guay, chicos! Un montón. Hoy como estoy poniendo la mesa con... ¿Por qué estoy ensuciando la mesa con lo de los sellos? Mirad. Esto es nuestro tercer regalito. ¿Lo llevamos? Ya llevamos tres. Ahora vamos a por... ¡Uy! El de las princesas Disney. Esta es la princesa. ¡Qué guapa! Vamos a abrirla. Vamos a abrirla por aquí. A ver qué nos toca. A ver si nos toca algo de Rapunzel. ¿Qué es? ¡Uy! Que se cae. Vamos a ver. ¿Vale? ¡Súper anillos! ¡Hala! ¡Qué chulo! A ver. ¡Un súper anillo de Rapunzel! ¡Con luz! ¡Ay no me lo puedo creer! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿No me cabe? ¿Por qué no me cabe a mí? Espérate. ¡No me cabe! ¡Pero mirad qué bonito, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué bonito! ¡Con luces! ¡Qué bonito! ¡Por favor! A ver si me cabe en el chiquitín. ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Qué pedazo de anillo más bonito! ¡Madre mía! ¡Me gusta mucho! ¡Me están gustando a mí mucho los regalos que nos están tocando! ¡Un súper anillo! ¡Pero por favor! ¡Madre mía! ¡Qué de cositas! ¡Mira! ¡Nos pueden tocar! Yasmín, Blancanieve, Cenicienta, La Sirenita, La Bella, Rapunzel y creo que es Úrsula. ¿Úrsula se llama? No, Aurora, no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama? La de la película que se me olvida. La de la Bella Durmiente. ¿Era Aurora, no? No lo sé. No me acuerdo, chicos. Bueno, vamos a abrir el tercer y último huevo, ¿vale? Que tenemos que es... ¡Uy! ¿Por dónde lo abrimos? Que es de Chupa Chuu. Open, dice aquí. Pues lo abrimos por aquí. A ver qué sorpresa nos toca. ¡Uy! ¡Qué chulo! Mirad cómo se abre. ¿No? Pues ha vuelto a cerrar. Ah, vale. Así que estoy torpe hoy. Mirad, hay que no se quita. Un Chupa Chuu de fresa que me lo voy a comer ahora porque me encantan los Chupa Chuu de fresa. Y nos ha tocado la sorpresita. Hemos tenido mucha suerte porque nos ha tocado los esponjas. ¡Qué suerte! Mirad cómo se ríe. Vamos a abrirlo. A ver. Esto es para ponerlo aquí, yo creo. Sí, para ponerlo aquí. Mirad. Mirad qué chiquitito el bogeponka. ¡Qué chuli! ¡Qué suerte hemos tenido! Y el Chupa Chuu, ¿eh? El Chupa Chuu como lo voy a comer ahora porque me encantan los Chupa Chuu. Y están ricos, ricos. Mirad, vamos a poner todas las cositas. Estas por aquí. Por aquí. Por aquí. Y vamos a dejar ahí lo que nos ha tocado. Qué de cosas, ¿verdad? Un montón. Cinco cosas y todas me han encantado. No sé a vosotros, pero a mí me han gustado todas. Mucho, 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 muchísimo, ¿eh? Pero mucho, muchísimo, vamos. Mirad. Y que no se olvide el Chupa Chuu de fresa. Súper rico, ¿eh? ¡Qué chulo! Mirad, chicos. Todas las cositas que nos han tocado. Tenemos ese, el anillo súper bonito. Esto, este con todas las pelatinas que trae dentro. Este otro, Bob Esponja. El sello de los pitufos. Que lo tenemos por aquí. Mirad qué bonito, ¿eh? Es súper chulo. Ay, bueno, y nuestro Chupa Chuu que no se nos olvide. Qué suerte hemos tenido hoy, chicos. Bueno, yo me voy a despedir de vosotros con un beso enorme. Deciros que si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta o suscribiros al canal. Un besazo y hasta el próximo vídeo. Adiós, chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! No olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.